Vamos a ver cómo es este sistema. Lo he puesto con números, a ver si no me he equivocado. Entonces hago, esta menos 2 por esta. Entonces, 2 menos 2 por 1 es 0. Menos 1 menos 2 por esto es menos 1. 4 menos 2 por esta es 2. 8 menos 2 por esta es 2. Ahora esta menos esta es 0, 1, menos 2. Y esta menos esta es menos 1. Y ahora, si yo sumo estas dos de abajo, me queda, sumo y me queda 1. Entonces también es incompatible, porque queda todo esto 0 y aquí un número. ¿Vale? Venga, otra cosita. Problema de ahí, que tengo prisa. Venga. ¡Vamos!